La Casa Consistorial Taranconera ha acogido el acto simbólico de la entrega de 500 kilos de legumbres que ha donado Alcad Servicios Tarancón SL, la empresa de la ITV, a los colectivos benéficos Cáritas Parroquial y San Vicente de Paúl. En presencia de las concejales de Servicios Sociales y Atención al Ciudadano, así como representantes de ambas entidades, José de la Osa, presidente de la Asociación Comarcal Empresarial Alcad, ha sido el encargado de entregar los sobres que en la empresa La Cochura serán canjeados por legumbres. Cualquier forma, todos son clientes de la ITV en Tarancón y en la comarca, pues parte de los ingresos que estamos obteniendo, gastárnoslos en esas primeras necesidades que hay y sobre todo tenía que ser de una forma que existe porque nosotros dinero pues no podemos contribuir porque es más complicado puesto que es una empresa que está con auditoría de la Junta de Comunidades y tal y hay ciertas partidas que no podemos permitirnos. Alcad se ha comprometido a colaborar todos los años con estas causas. Nosotros nos hemos puesto en contacto, hemos enlazado este encuentro que también nos ha servido para ponernos en contacto también con otras muchas empresas, las cuales están respondiendo bastante bien y queremos que sirva esto de ejemplo. Esperan que puedan ayudar a quien lo está pasando mal con el objetivo de paliar los índices de pobreza que existen en Tarancón. Se estima que Caritas Parroquial y San Vicente de Paul atienden mensualmente a casi 200 familias. Gracias y ojalá que con esta imaginación que decía José pues se cunda entre las diversas empresas que quizás conviene recordar que lo mejor que puede hacer un empresario es fomentar el trabajo, dar trabajo para que la gente pueda pues tener un medio de vida. Aparte de eso pues hay muchas familias que están pasando verdadera necesidad, de esto lo sabemos perfectamente tanto San Vicente como a través de Caritas Parroquial. Nos viene muy bien para poder asistir a todas esas familias que cada día son más en número y más en necesidades porque antes eran personas pues muy necesitadas, muy necesitadas que toda la vida habían sido personas que habían pedido pero ahora son personas que no han pedido nunca en su vida que no son personas que incluso les da puro como si hicieran una cosa que no estuviera bien ir a pedir y se te cae el alma a los pies. El acto sirvió para animar a otras empresas a seguir el ejemplo.